Si hablamos del cine de terror, entre los directores más grosos del género tenemos a Darío Argento, que nos regaló películas memorables como Suspiria y Rojo Profundo. Pero entre tantos trabajos en su inconmensurable carrera, quedó esta joyita olvidada que para nosotros es una de las mejores de su filmografía. Y por eso, hoy en el Peri Club les traemos... ¡Fenomena! Esta película se estrenó en 1985, en Estados Unidos con el nombre de Creepers, que no sé por qué no le dejaron de nombre Fenomena que estaba fenomenal. Es una de las mejores del director y según él mismo, una de sus favoritas. No sabemos por qué no es tan conocida como otras, teniendo en cuenta que la protagonista es la mismísima Jennifer Connelly, la actriz de Laberinto, Reckin' for a Dream, y que llevó a cabo su mejor rol como esposa y madre de los hijos de Paul Bettany. Porque no todo en la vida es la fama de Hollywood. Por otro lado, en la banda sonora participaron Iron Maiden, Motorhead y nuestra queridísima Goblin, entre otros. Además, cuenta con un elenco variopinto y abarcativo del reino animal. Ah, y de chapa casi actúa el pachino, pero de eso ya vamos a hablar. Ahora sí, ¿de qué va? Jennifer Corvino, la hija de un famoso actor de Hollywood, ingresa a la Academia Richard Wagner, un internado situado en las montañas de Zurich, Suiza. Al llegar al establecimiento, se entera de que no solo va a estudiar, sino que va a tener que descubrir al asesino que acecha a sus compañeras y a ella misma. Con ayuda del profesor McGregor, su enfermera Inga y la mosca Sarcófagus, con quien puede conectarse telepáticamente, deberá investigar por los lugares más oscuros y recónditos de la Transilvania Suiza, para así desenmascarar al sádico que aterroriza a las colegialas. Así de delirante como suena la trama de esta película, aunque usted no lo crea, es lo más original que tiene y funciona muy bien. La verdad que guiones tan creativos como este hoy en día no abundan. Pudieron hacer una historia en donde la biología y los bichos juegan un rol importantísimo en la investigación y el desarrollo de la acción. La cosa es que Argento se inspiró para hacer esta película luego de descubrir que en la vida real los insectos tienen un uso forense para investigar muertes o asesinatos. Lo que se nos explica en la película a través del personaje del profesor McGregor, que justamente es un entomólogo que trabaja con todo tipo de bichos y suele colaborar con la policía forense. En este caso se hace amigo de Jennifer porque le recuerda a una de las posibles víctimas del asesino y que deducimos era una friki de los bichos. Y como si fuera poco, la película añade el factor sobrenatural, haciendo que el personaje de Jennifer despierte poderes telepáticos para comunicarse con estas especies que le ayudan en su misión. Nos causa gracia con qué naturalidad este señor manda a una quinceañera indefensa a buscar a un asesino peligroso que anda suelto por ahí, armada con una mosquita que a la primera de cambio se va volando. Pero bueno, ficción. Esta historia en parte está basada en hechos reales, no la parte de las muertes espectaculares, ¡Qué bien! ni la de la telepatía con los insectos, ¡Qué mal! sino en la parte en donde Jennifer le cuenta a su compañera de habitación que su madre la abandonó de pequeña y nunca más volvió, y por eso quedó viviendo con su padre. Esta historia que cuenta es la historia personal del director Darío Argento, ¡Qué perra esa madre! que a modo de catarsis decidió contarla en esta película a través de la protagonista. Y ya que hablamos del personaje de Jennifer, su papel estaba pensado para ser literalmente de la hija de Al Pacino, incluso se iban a incluir clips e imágenes de este actor. Pero parece que al final Pacino decidió no participar porque como que iba a ser medio raro inventar la historia de una hija que él no tenía en la vida real. Si hablamos de la originalidad de esta película, tenemos que hablar del personaje de la chimpancé Inga, que, tan bonita que la vemos en pantalla, tras bambalinas, era un caos apoteósico. Según el sitio IMDB, la mona, en la última escena mordió a Jennifer y le arrancó un cacho de dedo. Tuvieron que llevarla al hospital para que se lo vuelvan a pegar. Debido a esto, Argento decidió sacrificar al chimpancé. Creo que se lo merecían. Nah, mentira. Inga está bien y cobró muy buenas regalías por este trabajo. Pero no vamos a negar que hizo honor al lema, más peligroso que mono con navaja. En esta película podemos apreciar nuevamente la marca registrada de Argento, víctimas estrelladas y o barra cortadas por vidrios, siempre generando un gran impacto visual. La verdad es que la fotografía de Fenomena es de lo mejor de la película y en este caso volvió a estar a cargo de Romano Albani, que ya había trabajado con Argento en Inferno, donde se recontralució. Le dejamos nuestra review por ahí y busquen. Un dato curioso. Además de todos los monstruos de la música que adornaron esta película, ¿a que no saben quién adornó el vestuario? ¡El señor Giorgio Armani! ¿No te digo que este Argento tiene todos los contactos en la agenda? Pero miren nomás qué espectáculos os trajes. Y todo este mundo de Fenomena no solo quedó en el cine, sino que inspiró el videojuego de aventura gráfica Clock Tower de Super Nintendo, que según comentarios de YouTube, es tan terrorífico que pocos se animan a jugarlo. Algunos incluso dicen no haber sobrevivido. Volviendo a la película, la verdad que los efectos especiales están muy bien, sobre todo el efecto de la nube de insectos, para el que tuvieron que filmar granos de café en agua y después superponerlo sobre el fondo. Sin embargo, hay una escena en la que usaron moscas reales que debían atacar a un personaje, y solo para esos planos incubaron 2 millones de huevos de mosca. Después de liberarlas para la toma, cual plaga del apocalipsis, el barrio del estudio quedó lleno de estos bichos por semanas. Creo que en esta película, si bien cae dentro del género terror, sacándole esa etiqueta, hay que verla en clave de cuento de hadas, con los elementos oscuros propios de esos cuentos. Y de hecho, me parece que en esta ocasión, Argento se sacó las ganas de hacer lo que no pudo hacer en Suspiria, que era la historia de unas niñas en una escuela que iban siendo asesinadas. Y ahora sí, se dio el gusto de matar pendejas. Bueno, vamos con lo que menos y lo que más nos gustó. Lo que menos nos gustó. En cuanto a la música, por un lado está bueno que hayan participado estas bandas como Iron Maiden y Motorhead, pero la verdad es que participaron mal. La música no encaja con las escenas en lo más mínimo y te saca del clima. En cambio, cuando usan la música de Goblin o esa música lírica, queda mucho mejor. Después, no es que arruinen la película, pero, sin spoilear, sobre el final, la historia recuerda demasiado a ciertos slayers de franquicia taquillero. Le damos tres opciones para elegir y a ver si invocan. Y ahora, lo que más nos gustó. La ambientación. Por un lado, que hayan filmado en un lugar tan majestuoso como son los Alpes, y particularmente en una zona que llaman la Transilvania Suiza. Ahí justo se da la peculiaridad de que el viento Fohen sopla volviendo locos a sus habitantes. Esto contribuye mucho más al clima de la película. Sí, ese tipo de elementos originales que ayudan a construir todo un mundo, pero, sobre todo, que hayan hecho una historia en base a los insectos y cómo se comunican, según Argento con Telepatía, pero bueno, no negamos ni afirmamos, y el uso práctico de estas alimañas para resolver crímenes. Así que, en resumen, ¿cuántos pelícanos le ponemos a Fenomena? La verdad que me re gustó, y mirá, solo por culpa de Iron Maiden y Motorhead, le voy a poner 4,85 pelícanos y no 5. Comparto que en este caso la música restó, pero fue tan original la idea de usar bichos como detectives que le voy a poner 5 pelícanos. Y a partir de ahora, cuando la gente me pregunte qué querés ser cuando seas grande, voy a decir entomólogo, y a mucha honra. Bueno, si les gustó esta reseña y quieren conocer más de Darío Argento, dense una vuelta por nuestro top de este señor, que van a descubrir más joyitas del género, y algún que otro adoquín. Porque sí, Argento es muy variable. Eso es todo, pelícanos. Hasta la próxima. Arrivederci.